¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si ven personas mayores Perdón ¿Por qué no te pintás un poco? Estás muy pálida Vení, sigan ¿Cómo dijiste que era para lanzar? Los dos dedos así Vení, vamos al balcón Limpien todo muchachos Que si no mamá se estrela, ¿eh? Toman una copa Y ya están hechos una porquería Ay, qué ganas tengo de andar con hombres de veras Esos que se toman tres San Martín seguidos Como si tal cosa Ahora estás mejor Vení que te presento a alguien Caray Otro vaso Vamos ¿Lo conoces al Cholo? Es el hermano de Laura Vení que te lo presento Este es Cholo Este es Cholo El hermano de Laura Emma, una compañerita Mucho gusto Mucho gusto, ¿eh? ¿Usted no me vio patinar en el Sporting? A mí me pareció verla un día ¿Nunca va a los bailes? Son bastante animados ¿Usted qué prefiere, el foxtro o el tango? No me diga que le gustan los boleros Porque yo en contra de bien entrar pensé Esta chica es distinta No sé por qué Y cuando voy a buscarlo Me entregan un azul Hoy en día Toda está loca con los boleros ¿Usted no lo escuchó a Farchiri Pontier? Vea, yo hace dos meses que lo sigo por todos los bailes No me importa dónde Villalugano, Avellaneda, La Boca o San Fernando ¿Dónde está Farchiri Pontier? Ahí estoy yo ¿Qué ritmo tiene? No me diga que no le gusta Bailamos Perdón, no quiero bailar Estaba por irme y pensé que era la mejor manera Voy a buscar mi saco Nosotros nos conocemos, ¿no es cierto? Sí, un poco ¿Sabe? En la plaza me pasó algo muy raro Yo estaba esperando a una chica Y cuando la vi a usted Casi me alegré de que no llegara Lo raro no es que no llegara la chica Casi todas mis citas terminan así Sino que de pronto sentí que usted y yo Éramos muy amigos Y entendíamos una cantidad de cosas sin explicarlas ¿Usted no sintió nada? A lo mejor No resulta fácil decirlo ¿Por qué no? No conoce una persona que podría gustarle Y pierde el tiempo diciendo las cosas menos importantes ¿Por qué no empezar una amistad por el medio? Por el momento en que se empiezan a decir las cosas Deje el saco Vamos a conversar A ver dónde podemos estar un poco más cómidos Venga Ahora veo por qué sus amigas no acuden a sus citas Sí Yo también Pero qué importa A lo mejor una sola conversación en una cocina Justifica todas las esperas ¿Una conversación que no tuviera mañana? Quizá De todos modos yo creo que detrás de nosotros Hay algo mágico Procurando que las cosas sean más lindas De lo que nosotros nos proponemos Siéntese Esta fiesta por ejemplo Yo iba a venir con alguien que no llegó Y llegó usted Después estuve a punto de quedarme en la plaza Porque suponía todo eso que está ahí afuera Seguramente también usted estuvo a punto de no venir Si es cierto No debí venir Y vino sin darse cuenta tarde Caminando sin rumbo Sí Lo mismo me pasó a mí Pude encontrarme en el jardín botánico O en el parque centenario Y de pronto me encontré aquí ¿Sabe? Siento como si de pronto estuviéramos en una mañana de sol Y fuéramos chicos Y tuviéramos todo un día de juegos por delante ¿Usted no siente algo parecido? Dígame que sí ¿No es cierto que tenemos todo un día de juegos por delante? Yo no me acuerdo de haber jugado nunca Podemos empezar esta noche ¿Qué prefiere? ¿Que subamos a la gran rueda o que entremos en el caral misterioso? Pídame lo que quiera Tengo toda clase de turrones, algodón de caramelos, maíz tostado, barquillos del azar Ajá Estaban aquí ¿A usted lo buscan? ¿A mí? ¿Está segura? Sí, es a usted Vaya antes de que sea tarde Es una chica y está furiosa Dice que estuvo en el parque Lezama más de una hora esperándolo Espéreme, no se vaya Podemos vernos mañana Todavía no sé cómo se llama Muy bonito, ¿no? Yo sentada en la plaza y el señor de gran conversación Debe haber alguna confusión, Susana Yo estuve esperando en el banco de las acacias Y yo en el de las peras Menos mal que tenía la dirección ¿No podían haber buscado un lugar más limpio para conversar? Eduardo, vení ¿Vamos a bailar este mambo? ¿Desde cuándo te llevas muchachos a la cocina? ¿Eres clérico? El otro estaba un poco dulce, pero este parece mejor Mmm, qué rico Parecía simpático el tipo Pero tiene una noviecita que no le envidió el genio ¿Qué te pasa, Emma? ¿Qué te pasa? Está un poco encerrado ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¿Qué te pasa?